Para el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, existe una perversa alianza entre grupos armados ilegales que en otras épocas se combatían, pero que ahora decidieron subcontratarse para llevar a cabo sus acciones violentas en varias zonas del país, incluyendo el departamento del Cesar. Muchos de esas organizaciones, incluso bandas delincuenciales, se mezclan hoy en día, a veces uno no sabe qué es lo que hacen las TARC o qué es lo que hace una pandilla y barrio, actúan y delinquen de la misma manera, se asocian incluso entre ellos, se subcontratan unos a otros, uno ve la banda de los rastrojos en actividades criminales con las FARC y el ELN, asociados, el ELN a veces actuando como subcontratista de las FARC para poder realizar actividades terroristas. El ministro de defensa fue claro al expresar que el gobierno nacional no va a negociar con las bandas criminales y que por el contrario intensificará sus estrategias para capturar a sus cabecillas y demás integrantes. El funcionario dio un parte de Victoria en la manera como las autoridades han venido asestando golpes a los violentos en distintas zonas del país. Si ocurren cosas, si se denuncia. Miren, el gran terrorista ese cano cuando cayó, no cayó porque sí, cayó porque alguien lo denunció. Cuando han caído, por ejemplo, el tal alias Sebastián, el jefe de esa oficina de Envigado en Medellín, no cayó porque sí, cayó porque hay ciudadanos de bien que lo señalan y que permiten actuar contra esos criminales. El jefe de la cartera de defensa hizo estas aseveraciones durante su discurso en la plazoleta de la gobernación del Cesar, donde hizo entrega de 159 uniformados a la policía. Que estos 150 policías y estos 10 automotores sirvan para fortalecer la seguridad de esta parte del país. Que así sea, y estaremos siempre pendientes y trabajando en equipo con todos los ciudadanos, con usted señor gobernador, usted señor alcalde.